Buenas noches, Juli. Sí, así como usted lo dice, hoy asumieron las nuevas autoridades del barrio Santa Inés, donde el acto eleccional se trató con mucha normalidad, la verdad, como dijo el secretario de Gobierno, una elección, la verdad, que pudieron participar y no hubo ningún inconveniente, la cual debemos felicitar a los vecinos, ¿no? No hubo ningún tipo de presión, no hubo nada. La verdad, como dijo el secretario de Gobierno, nada, no hubo nada, la verdad que la gente eligió. ¿Hubo comentario? Bueno, siempre hay comentario, ¿no es cierto? Bueno, pero hoy cuando él pregunta a la gente, la gente no dijo, la verdad que la gente respondió, entonces a veces por ahí a veces hablan, pero no, la verdad que se trató con total normalidad y la gente pudo elegir a aquellos que hicieron, ¿no? Y así fue. ¿Van a continuar regularizando los barrios? Sí, la verdad, Juli, es que es por ahí medio complicado, ¿no? Pero por ahí nosotros estamos buscando en los barrios, a veces hablamos con la gente, ¿viste? Y bueno, y por ahí cuesta deformar una lista, ¿viste? Mirá, nosotros habíamos llamado al barrio Rosarrillo, donde se presentó una lista, pero le faltaba alguna documentación, ¿viste? Entonces, no podríamos hacer la queda de su moseca. Creo que ahora, nuevamente, vamos a volver a pedir ahí, donde se cumplan todos los requisitos necesarios para poder oficializarla, ¿no es cierto? Pero bueno, dentro del plan que llevamos, estamos viendo en Llamar próximamente otros barrios, ¿no? Gracias, Juli. Gracias.